Hey, hey, para hacer lo de la llama frenética Hay una parte donde te dejas un parkour que es Una mierda, una re Puntisima mierda A ver Si no me deslizo mejor Wii Pero me hice mujer Con el saltos Negros de mierda parecen cucarachas La canción de Hitler Me juro